Desde que yo entré a ti, yo te sentí, de tantas mujeres pa' ti, ¿quién desee? Mar, tú tienes algo, que hace que contigo me pongas alto, tú siempre coqueteando, con trago en la mano le das hasta abajo. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! Señalo en Pondestoy, dinero hay, en PR, la película es Dubai, estamos rolling los Dice, en la disco casuleando con los bailes, melodía de la calle Tony Dice. Nos salimos del condado, pídete pan, Jackie, la retro es de Chan, no estoy hablando de Jackie, moviendo los pollos, no se enteren Jackie, la corta dentro del Jackie, como Cardi les doy Taki Taki. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje. Aprovecha que tú eres pecoso, y eso se te come mami hasta con arroz. Vamos a fumar hasta que te des tose, coma regalos más que Santa Claus. Si es Lonely en check, en the discotec. Babys in the wind, the table 25 en the check. Ay sweetie, yo voy a hacer que te olvides tu beso. Yo voy a darte lo que te mereces, y más tú te mereces. Que yo me arrodillo y que yo a ti te reces. Que eso abajo yo completo te lo beses. Y yo sé que yo he pichado un par de veces, pero hace meses que quiero darte tabla. Yo no sé bebé porque tú ni me hablas. Lo más que me gusta es cuando tú te endiablas. Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. Un trauna de bajo el traje, y no este king es en el caje. A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el cazulón en high. La nota pega como Mike Tyson en los 90 con los cortos y la Nike. Soy el beso completo de la nueva era. Las putas en el bote con G3 Vicera. Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela. Prendí, dale candela. Pásamelo y no te lo mames. Pero dale suave baby cuando tú jales. Que no te vayas pa' cali y te me vayas en novel. Vamos a darle arrebataje y tomame sin cubrir. Pero ya, ya. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese nalgaje. Que ya no trajo nadie bajo el traje, y quiere que yo le borre el millaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este king es en el caje. Y no este king es en el caje. Rompe, como daddy rompe, para ti no hay compre. Uses cabrón todo lo que te compre. Energética como el monster, me busco una querella por chocar con ese bumper. Cazuleando por liturregui, por los santos con el palo reddy. Engrasado como churrasco de lesbis, con dos babies que son lesbis. En el cuello tengo una avalancha. Las babies se mojan como un palomino en una lancha. No se pagan ni con revancha, tengo tanta grasa. No te acerques mucho que te manchas. Somos reales, aquí no hay phantom. Indica que te busco adentro el phantom. A todos los buitres los espanto. Siempre orichi, como el conejo y Austin Santos. Austin baby. Ay, haciendo cinco Fahrenheit. Dice que tranquila pero se la trae. Yo soy como el fly, quise temporada sin strike. Ella es chiquita pero me gusta su side. Cuando se quita el mahón, rebota como un balón. Ey, le doy fumándome un blunt. Ey, la monté en el jet. La movie siempre en play. Los diamantes en mi cuello parecen frot de flay. Y no es con flay pero soy su tiger. Ella tiene gastos, le doy como un diver. Por debajo el agua sin coger el aire. Solo me dice Kylie y le llego a 105 baby driver. Ella es suelta por naturaleza. Se pone de rodillas, a mi bicho le reza. Le gustan los condones con sabor a fresa. Pero a veces quiere ese engorrito y me lo confiesa. Wow. Baby dale suave cuando baje. Cuando baje. Que yo quiero ver ese tatuaje. Ese tatuaje, yeah. No trajo nada debajo el traje. No, 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 no. Y no es de jeans, es en el gaje. Young Kings, baby. Siguen subiendo los grados. Eso se ve que lo hizo Van Salgado. Diabla pero tiene un booty sagrado. Wow. Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago. Tengo palos musicales más los panas están armados. Tú, tú estás hecha. Me dicen que eres corta de mecha. Vamos pa' la vega bellaquear en el Venechan. No pueden frontearle ninguna, se pone necia. Después de que se los come, los bloquea y los desprecia. Y coge sol en el bote y dinero en el tubo. Yo bajo el ticket como que kilos subo. Hielo en el cuello, cabrón, yo no sudo. Un ángel en el derecho, el diablo en el sur. Y aunque tengan evo yo me atrevo. Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo. No me cabe una paca más en la Luis Butón en cuero. ¿Quieres que te arranquen ojo? Huele bicho, criaco, el boy, easy money. Eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix. Nalgona no falle la dieta y tiene más curvas que el ojo de PC. Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar el video y fotos. Mi cuarto parece un hotel. Le va a ver la frisa, te como ese palomín corriendo ahí aquí. Eso es el PR obligable, Michael Vicky. Dame las anas de leyes de aquí. Toma hasta un hit. Después que les doy no se quieren ir. Cómo llegué a contacto. Por ese booty yo te juro que los gasto. Que deep en el pacto. Y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto. Baby dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje. Y no este jean ese nalgaje. Baby dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje. Y no este jean ese nalgaje. 105 Fahrenheit. Todas estas putas saben la que hay al carete. O encima del agua el jinete. Voy a darte bicho pa' romperte el billete. Y sin duda encima de mi cama una laguna. Debe no ser la vacuna. En la calle es de una fortuna. Pantí bajo la luna. Dijo de puta de la cuna. Que si comete falla te la cobro una a una. Hoy yo quiero verle ese tatuaje. Dobla la cabeza cuando baje. A mi bicho le hizo homenaje. Te voy a hacer venir cuando trabaje. Bellaca. Date dos callas y abre las patas. Del tingo el tango hasta joderte la piñata. No hay serenatas ni flores. Lo que traigo son condones de sabor y colores. Colores del suelo sin miedo mueve la pompita. Quita encima de mi tu sigue jumping jumping. Brinca, monte fresquita. Collones de exposiciones que tu solicita. Te cita, lo pone y tu grita. Nunca se quita. Te azoto hasta ver que tu ahi te palpita. Permita que yo sea el que te la lubrica. Incita, me llame una gratuita. Y veras como te salpica. Pap. Lali lali pap. Lali lali pap. Lali lali pap 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 pap. Lali lali pap. Lali lali pap. Lali pap 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 pap. Chancho coli en el mai. 105 Fahrenheit. De tu sabes lo que hay. Ya, ya. Remix. 105 Fahrenheit. Una visión. Tintana. Bebe. Daru. Austin baby. Young King, baby. K-Bits. Durando el cause. Uff. Dímelo que yo. Jojo. Jajajaja. Jajajaja. Y uniendo con la Dolce en Charol. Trabando por la corte y el adapte. Esperanto con unos agos marcadas. Ah. Controlando el mercado como hace a Walter. Ah. Con el palo brincando los Frio. que rompemos el record de mujer, todos los culos ya están secs, y una nota bien cabrona hasta que borremos el casero, y al bellaqueo le dimos celés, habla claro, son las 6 en el patio, y yo quiero darte, estoy puesto pa' darte, fin de lo que sea, que es lo que sea, voy a darte, si es dinero, no tienes que preocuparte. La gente de la calle pidiéndome, un guatuputa pidiéndome, hasta policías pidiéndome, cuando es que mis enemigos pidiéndome. Yo ni forzo, no ni cuento lo que desembolso, vivo tranquilandia de reposo, siempre me critican los babosos, son unos pendejos envidiosos, el más poderoso, esto es el tortoso, moviendo los cosos, un corte mafioso, la vida me la gozo, ahora es plástica, votamos hermosos.